hola leo bienvenido a esta lectura de tarot donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones luego muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu like cada suscripción porque me ayudan me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda esta es una lectura general conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues leo comenzamos tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte leo la energía del planeta venus está contigo la carta de los amantes está anunciando un momento donde especialmente todo lo que tiene que ver con el romance pues va a estar muy favorecido esto puede suponer una conexión muy intensa con alguien algo que llegue a tu vida como un flechazo un enamoramiento claro o si es que estás conectando con alguien pues un momento muy especial con esa persona que puede suponer desde una reconciliación hasta simplemente pues compartir más con esa persona o que la relación pueda elevarse a un nuevo nivel a otros niveles la carta de los enamorados está aquí para decirte que te sientas libre que te sientas libre que es el momento en el que no debes de tener miedo de salir del camino establecido de esa ruta marcada tal vez es el momento de que seas como un poco más rebelde e incluso seas como esa oveja negra es como vas a ir en contra de de la dirección que se supone que está socialmente aceptada o que es correcta y te vas a alejar de todo eso simplemente es como una reconexión increíblemente fuerte con tu corazón con ese portal de tu corazón que hay una conexión directa con el universo y lo que te hace sentir bien es que es lo que me hace sentir bien y por eso el universo te envía este mensaje sobre todo para que no te pongas limitaciones en este momento para que no te dejes llevar por la nota no te dejes influenciar por los demás porque es un momento para que sigas tu propio camino para que crees lideres tu propio camino además es una carta que ya te dice que hay algo que se va a culminar es decir hay algo que se cierra hay algo que llega a su fin o sea que tú vas a lograr o que tú vas a tener algo por lo que tal vez llevas tiempo trabajando poniendo esfuerzo lo vas a tener a nivel de tu energía la maravillosa carta de la estrella en tu energía esto es increíble la carta de la estrella es preciosa y es es revitalizante es sanadora es resplandeciente es como empezar a ver una una luz en tu vida como empezar a ilusionarte por por todo otra vez porque siento que tal vez muchos leo habéis pasado por un momento de tremenda dificultad ten en cuenta que la carta que viene antes de la torre perdón antes de la estrella es la torre por tanto puede ser que hayas vivido un momento donde tus estructuras se se rompieron y sentiste algo de caos o de confusión en tu vida bien la estrella es como volver volver a esa ilusión me vuelvo a ilusionar con todo vuelvo a ilusionarme con la vida me vuelvo a fascinar con las pequeñas cosas estoy en más conexión con el universo con la naturaleza que nunca entonces sale y emerge lo mejor de ti y es una carta que te dice que el mundo necesita tu luz y que incluso ese caos por el cual tú has pasado va a servir para iluminar también el camino de otros es decir todas aquellas situaciones que han sido difíciles para ti en tu camino que has transitado van a ser ejemplo para otras personas entonces puede ser que se cruce en tu camino alguna persona a la cual tengas que ayudar o simplemente inspirar no no vas a tener que hacer nada especial simplemente el destino se encargará de cruzarte en ciertos momentos con algunas personas puede ser que incluso de tu misma familia a quien tienes algo que aportar cuidado también porque es una carta que se relaciona con el ser exitoso con el ser famoso entonces puede ser que algunos estéis en un momento en el cual seáis una estrella total testes con un atractivo por las nubes y sobre todo que puedas ser una persona bueno pues que esté despuntando en algo en este momento y que tengas muchos ojos puestos en ti y como no también la estrella te dice que la suerte está de tu lado es decir tienes estrella en este momento como se suele decir a nivel de trabajo y finanzas suma sacerdotisa esa es una carta poderosa nos está hablando de muchos avances puede haber un ascenso claro aquí o también una nueva oportunidad si es que estás esperando estás en búsqueda de trabajo y otra de las cartas que se relaciona con los éxitos o con los logros por más que sean pequeños logros pero es como que hay avances en tu trayectoria hay avances además esta es una carta poderosísima y que te está diciendo a uso de ese poder de tu intuición que te está diciendo tu intuición en este momento atiende a esa intuición porque te va a estar guiando incluso en aquellas cosas que no tienes toda toda la claridad total o tal vez quieres hacer algo pero no tienes toda la claridad la suma sacerdotisa desde confía en tus corazonadas es el momento de que atiendas verdaderamente a tu corazón y sobre todo que utilices tu fuerza interna porque es una energía y es una energía femenina por tanto es como tal vez es un momento en el que tienes que ser receptivo o abrirte a todo lo que venga a ti no tal vez llegan informaciones valiosas que tienes que coger o seguir el ejemplo de otros también tal vez hay otros que han logrado o han conseguido aquello que tú quieres y hay cosas que les ha funcionado y tal vez es el momento de que tú pues utilices no esa esa inteligencia o esa habilidad también para recoger todo eso y y sobre todo que en el trabajo cedas algo despacio está bien a veces no no trabajar tanto hay que tomar acción pero esta es una carta que te dice tal vez es el momento de que permitas de una manera consciente que se obren los milagros hacia ti a nivel de amor carta de la justicia bueno la justicia es una carta que nos habla de situaciones cármicas por tanto ese amor con quien tú conectas o aquello que estás atrayendo puede tener que ver con una situación cármica que no es más que un aprendizaje esto no significa que esta persona va a llegar a tu vida iba a desaparecer en algunos casos sí en algunos casos sí que podría ser es decir que sea una persona que no está destinada a quedarse para siempre pero en otros casos no tiene que ser así porque al final el karma nos habla como de un momento puntual en el cual hay que aprender vale más allá de que después las cosas puedan continuar con esa conexión es una carta que anunció un momento positivo en general momento positivo para las relaciones incluso que se pueden solucionar si estás estado conectando con alguien puede haber una reconciliación hay cosas que se pueden solucionar vamos a ver ahora que nos dice el tarot conecta fuerte con tu energía pues comenzamos leo hablando de amor carta de la muerte primera carta de la lectura wow bueno la carta de la muerte si es que estás conectando con alguien aquí siento que ha podido haber una ruptura por eso la muerte me está hablando como de un momento donde puede ser incluso leo que te haya estado replanteando mucho acerca de esta relación de si continuar si no porque siento que has vivido muchas turbulencias en el amor incluso esa torre que estábamos viendo aquí pues puede ser que ya esté sanando una situación y que no quieras o sea lo que siento es que tienes claro que no quieres volver a pasar por ello no quieres repetir los mismos patrones es hora de hacer un cambio y ahí sí que lo tienes clarísimo entonces aquí sí que veo un vínculo que ha podido estar roto pero fíjate entrelazándose con la estrella es como que ambos confiáis en que cuando sea el momento ideal el momento exacto se dará porque sigo viendo la ilusión en ambos en los corazones de ambos en los ojos de ambos sigue estando esa ilusión para los que estáis solteros cuidado porque la carta de la muerte puede estar simbolizando un cambio radical al punto de estar mucho tiempo sin pareja a de pronto entrar en una relación romántica sobre todo aspectado con la estrella la estrella te dice estás atrayendo un amor verdadero estás atrayendo lo hay una intervención divina es lo que estás atrayendo a través de tu energía en este momento incluso aunque ahora no lo puedas ver pero ya estás definiendo también quién eres está emergiendo esa nueva luz como te decía por tanto eres alguien también nuevo y la muerte lo que te dice es que hay situaciones que ya no vas a volver a repetir es decir vas a traer a una persona muy diferente muy diferente porque tú ya eres diferente a lo que habías vivido en un pasado mira qué preciosidad carta de la estrella por partida doble la carta de la estrella se vuelve a manifestar aquí en la lectura esto es impresionante porque verdaderamente hay un un deseo que esta estrella pues te va a conceder te va a conceder la estrella es preciosa y es otra de las cartas que me sigue diciendo y me repite sigue estando la ilusión sigue vivo este amor es un amor que tiene la capacidad de regenerarse de revitalizarse entonces estás conectando con alguien aunque puede ser que ahora mismo haya mucho silencio haya inacción por parte de ambos incluso puede ser que tú estés en un momento en el cual estés un poco con un halo de misterio hacia esa persona continúa así las cartas te dicen no vas tú a buscar a esta persona no vas a ser tú quien busque a esta persona es como la sacerdotisa me está diciendo que tú vas a permitir que esa persona sea quien se acerque a ti a través de tu vibración energética mira de nuevo la carta de la justicia tres arcanos mayores prepárate prepárate porque esos tres arcanos mayores nos están hablando de un momento en el que puede haber un wow una explosión un cambio algo fascinante o sea estás atrayendo un momento muy importante a tu vida en el amor que va a ser clave mira para los que estéis solteros atrás un amor destinado un amor destinado que sí es verdad que trae unos aprendizajes consigo es decir es una persona que llega para tu crecimiento y evolución es un vínculo espiritual esta persona viene a ayudarte a crecer a expandir tu infinita luz tú también vas a provocar esto en esa persona que también va a experimentar un crecimiento es muy probable que traigas con mucha fuerza una llama gemela no tiene que ser exactamente pero si es al final un vínculo espiritual puede ser un amor que venga para quedarse sí que en algunos casos puede ser un amor que viene para quedarse sobre todo porque la justicia también es una carta que nos habla como de como de potencial de pareja o de que se pueda llevar la relación a un matrimonio incluso para los que estáis conectando con alguien tu lectura es muy clara porque aquí veo un vínculo que estaba completamente roto que tiene esa capacidad de regenerarse y que atrae con mucha fuerza la reconciliación que todo lo que habéis vivido y todo lo que ha pasado formaba parte de un plan era kármico era una situación kármica pero esta situación después de ser liberada si hay una capacidad de que se regenera el vínculo por eso la estrella por partida doble además entonces si hay esa capacidad atraes muy fuerte la reconciliación y también muy marcado porque puede ser que algunos estéis a la espera de una decisión de esa persona la justicia tiene que ver también con decisiones y yo siento que estamos en un punto importante donde se puede estar tomando esa decisión tan esperada para que pueda haber un avance importantísimo en este vínculo acuérdate que el universo te enviaba este mensaje la carta de los enamorados es decir atraes con muchísima fuerza el momento romántico en la base de la lectura reina de fuego esta es tu propia energía vas a estar en un momento en el que estás elevando te estás empoderando te estás con una energía de fuerza maravillosa como tú eres y con podríamos decir con un atractivo impresionante no porque además la reina de fuego es una reina muy sexy entonces estás en ese momento en el que vuelves a sentirte más tú que nunca 10 de oros guau es que tú vas a ver hecho realidad algo porque el 10 de oros es como la materialización en el plano físico aquí en el 3d de aquello que ha estado en en esa quinta dimensión baja a tierra 10 de oros lo vas a ver hecho realidad porque muchas veces las cartas pueden reflejar cambios a nivel energético que no percibamos aquí en la tierra pero el 10 de oros es una de esas cartas que te dice todo baja a tierra todo baja tierra y mira 4 de bastos una de las cartas más felices de toda la baraja otra de las cartas que tienen que ver con las llamas gemelas así que puedes estar atrayendo lo con muchísima fuerza y cartel lo con los nuevos inicios voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis solteros mira esto es como la oportunidad de que haya un reseteo claro en el amor es decir la oportunidad de comenzar de cero de comenzar de nuevo de cero incluso liberándose un poco de de las expectativas no de venga vamos a vivir el momento vamos a vivir el momento vamos a disfrutar porque muchas veces tal vez está esta relación había llegado un momento de colapso donde ya no disfrutabais o bien porque estabas a la espera de esa decisión o bien porque había un punto en el que ya no se avanzaba de ninguna manera entonces eso generaba como cierta desidia no en una situación que ya no se hacía bien por eso es que siento que había situaciones que tenían que romperse o incluso los distanciamientos los alejamientos también son muy importantes para que pueda haber este nuevo inicio y lo más importante si esa persona no era capaz porque ha sido una persona un tanto inmadura no era capaz de tomar esa decisión que tenía que tomar no era capaz de comprometerse porque tal vez era una persona que huía de alguna manera de ese compromiso bueno con el cuatro de bastos lo que te están diciendo las cartas es que es alguien que se va a responsabilizar va a comenzar a responsabilizarse de todo aquello que no ha hecho bien de esas decisiones que no ha tomado y de también de su falta de compromiso porque tienes que saber que esta carta sí tiene que ver con el compromiso y muy marcado claro que sí las reconciliaciones entonces la reconciliación la traes de una manera poderosa con todas estas cartas que tengo aquí porque además fíjate que es que tu lectura literal es clarísima muerte algo que parecía que estaba muerto resucita no con la carta de la estrella y la carta de la de la justicia te está diciendo que hay una reconciliación clara y sobre todo que se limpia o se libera una situación karmática guau lo atraes aquello que tú querías bien sea esa reconciliación o bien sea ese encuentro o la toma de decisiones de esa persona lo están marcando las cartas con mucha claridad no viene un momento de mucha concreción y de romance bueno no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy marcado el signo de acuario géminis cáncer escorpio libra pistis pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral venga vamos con los que estáis solteros porque estás atrayendo la aparición de un gran amor como te decía la carta de la estrella te dice que hay algo que tal vez ha podido demorarse algo de tiempo pero que la espera va a merecer la pena y que tú vas a estar atrayendo a este amor en un momento en el que no vas a estar buscando el amor porque la suma sacerdotisa precisamente te dice vuelve a tu centro vuelve adentro a tu poder interno y a través de ese de ese poder interno y a través de esa fuerza y de esa calma y de cultivar tu interior y de generar también ese misterio te vas a volver como un imán te vas a volver irresistible y lo vas a estar atrayendo la carta de la justicia como te decía antes pues si vas a traer a alguien con quien de alguna manera por justicia divina estéis destinados a encontraros destinados a encontraros y bueno es verdad que atraes con mucha fuerza la llama gemela pero cualquier tipo de vínculo espiritual la carta del loco nos habla de ese nuevo inicio es decir una situación que se va a dar y que además va a ser como al principio como mucho juego y os podéis encontrar en algún tipo de evento en algún tipo de fiesta en algún tipo de lugar donde haya más personas hay más personas en ese lugar pero ahí es donde os vais a encontrar y ahí carta del loco empieza un flirteo además es algo que se da con fuerza puede ser muy marcado también el terreno profesional pero es algo que se da con muchísima fuerza es decir que se da en el en el 3D aquí no se está marcando ya energético es algo que se hace realidad y que lo atraes tú a través de tu energía se prepara también de alguna manera ese terreno para que pase bueno pues vámonos ahora con trabajo y finanzas carta del diablo la carta del diablo tiene una connotación muy positiva a nivel financiero es decir hay una capacidad de generar riqueza hay una capacidad de atraer con mucha fuerza aquello que tú quieres y deseas en el plano material pero también hay una necesidad tanto con esa suma sacerdotisa como con el de observar observar bien qué es lo que quieres porque si estás en un momento en el que sientes que estás en un trabajo tóxico rodeado de personas tóxicas tienes algún jefe jefa tóxico un trabajo que no te hace feliz es hora de romper con esos con esas barreras que te están atando acuérdate el mensaje que te da el universo se libre sal del camino establecido no tienes que hacer lo que otros es puedes marcar tu propio camino rompe con esas limitaciones y atrévete a soñar porque tendrás éxitos por eso el 6 de base es una carta de éxito rotundo es muy marca si estás ya en un trabajo que te apasiona que te gusta vas a poder vas a tener un gran éxito en lo que estás haciendo incluso vas a tener una capacidad de amasar mucho dinero pero si es que estás en un punto en el que hay algo que no te está haciendo feliz debes de romper esas barreras porque hay algo algo mejor esperando por ti reina de copas es momento de buscar tu felicidad reina de copas debes de buscar aquello que te hace feliz y cuidado porque puede llegar una oportunidad de más de manos especialmente de una mujer vale no tiene que ser pero especialmente me aparece como muy marcado una mujer que puede traer una oportunidad que pueda traer esos éxitos es decir verte en una situación en la cual tengas que tomar una decisión porque se te presenta una oportunidad que no vas a poder dejar escapar bueno leo vamos allá con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave y quiero que elijas con tu corazón y con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres venga pues vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno pues ha llegado la hora de equilibrar equilibrar entonces si es que estás conectando con alguien las energías se equilibran y es aquí cuando todo puede pasar todo se equilibra para que se cierre un ciclo entonces a medida que cerramos ese ciclo podemos abrir uno nuevo y es precisamente lo que está expresando esta carta además de que ha llegado la hora de que todo ese deseo fuerte que está en el corazón se materialice por eso equilibrar esa espiritualidad con el sentido práctico para aquellos que estéis solteros exactamente lo mismo llega un momento donde se puede todo se pone en equilibrio de alguna manera y se manifiesta en la realidad aquello que tú deseas en el amor nuevo ciclo romántico para ti estás terminando una etapa inicio de una nueva con fuerza con muchísima fuerza que puede cambiar o revolucionar tu mundo vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 pues fíjate este es un nuevo comienzo efectivamente después de un cierre viene un nuevo comienzo esta luna nueva te dice que viene un comienzo súper transformador fíjate todo ese color lila morado nos habla de cambios de transformación así que espera de un cambio muy considerable tanto con esa persona especial como con la llegada de una nueva ilusión vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 guau pues he elegido la carta número 3 para ti está más cerca que nunca el sueño cumplido te dice creen lo imposible porque aquello que parecía imposible aquello que incluso él de alguna manera el destino te estaba haciendo saber que era un imposible que todo estaba roto que cada vez te distanciabas más de ese amor de esa persona o que era imposible encontrar ese amor que llenara tu alma bueno este mensaje llega para decirte que los sueños se pueden hacer realidad que cualquier cosa puede suceder de un momento a otro de la forma más mágica e inesperada así que para ti más cerca que nunca pero no importa en la fase en la que te encuentres fíjate las energías que se mueven para el signo importante terminar de cerrar una etapa permitir que todo se equilibre para que venga el nuevo comienzo transformador y que los sueños se hagan realidad vámonos ahora con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así wow increíble destino claro que sí tu destino es prosperar brillar transformar tu camino en un radiante futuro leo nada más que decir muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno persiga siempre con muchísimo amor perseguida